La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, se inhibe de sustentar la causa por tráfico de influencias en contra de Alexandra Ocles, exdirectora de gestión de riesgos, por no ser de su competencia. El proceso legal podría trasladarse a San Borondón, provincia del Guayas, donde se habría cometido el delito. En medio de aplausos y vivas de familiares y amigos salió Alexandra Ocles de la Corte Nacional de Justicia. Luego de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, al parecer, ellos tenían motivos suficientes para celebrar. Ver que Fiscalía hizo un trabajo que tiene muchas falencias y hoy con el resultado de la audiencia así se lo demuestra. Había muchos errores, lo hemos ido notando a lo largo de todo el proceso de indagación previa y hoy la audiencia ha declarado la nulidad del proceso. Sin embargo, en contraposición, la defensa de Ocles sabe que no todo está dicho y no se puede cantar victoria, ya que el proceso legal no ha culminado. Este podría trasladarse a la provincia del Guayas, a San Borondón, donde se habría cometido el delito de tráfico de influencias en la compra de 7.000 kits alimenticios con supuesto sobreprecio, cuando Ocles se desempeñó como directora general del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, precisamente en la pandemia. Estamos regresando a la investigación, vamos a estar en la audiencia de formulación de cargos. La jueza Daniela Camacho se inhibió de continuar con la sustanciación de la causa, una vez que Ocles no tenía la calidad de secretaria de Estado, cuando se habría suscitado el delito, con lo que pasará a un juez común, arrancando desde cero. La jueza acogiendo este pedido se ha inhibido, pero no ha declarado la nulidad de la causa. Ha resuelto que va a enviar el proceso al juez competente, veamos quién ella decide que es el juez competente, y por otra parte ha declarado que se mantienen vigentes las medidas cautelares de presentación periódica. Procesalmente correspondería que se inicie otra vez la instrucción fiscal con un juez competente, ese es el efecto inmediato. La defensa técnica de los procesados está a la espera que la jueza Camacho dicte motivadamente su resolución, para ver qué camino seguir. Porque si ella ya no es competente para conocer el caso, tampoco tiene competencia para mantener ninguna medidas cautelares. Junto a Ocles son procesados otros cuatro exfuncionarios de la dirección de riesgos, informó Héctor Romero. Junto a Ocles son procesados otros cuatro exfuncionarios de la dirección de riesgos, informó Héctor Romero.